Sueño, sueño, sueño Y un cariñito para José Anosanto y Eduardo Crespo, primo Cervantes Te estoy amando en silencio, óyeme linda paisana Lo que te brindo en mis versos son pedacitos del alma Si estoy despierto te pienso, si estoy dormido te sueño Cuando contigo yo sueño, felices son los momentos Sueño, sueño, sueño Sueño querido, sueño del alma, si no despertara feliz fuera yo Sueño, sueño, sueño Hace unos momentos yo te acariciaba y tú me besabas con loca pasión Sueño querido, sueño del alma, si no despertara feliz fuera yo Hace unos momentos yo te acariciaba y tú me besabas con loca pasión Lucho, Martín, Hidolfo y Javier Ableal, mis hermanos Gózame lo Javier Villareal, mi familia Franco Coronado, Giovanni Galindo y Benjamín Montero, amigo de siempre ¡Dos en la Salceda! ¡Dos en la Salceda! ¡Dos en la Salceda! Ay, qué triste recordar la historia de un bello sueño Así no se mata un hombre y sus nobles sentimientos Ay, qué triste recordar la historia de un bello sueño Así no se mata un hombre y sus nobles sentimientos Sueño, sueño, sueño Si en caso te enamoré el sueño fuera cierto Nadie despertará de un sueño feliz Sueño, sueño, sueño Pero me da notar ya cuando abro los ojos Voy a acariciarte y no te encuentro a ti Sueño, sueño, sueño